En un proyecto de convergencia que involucra a todas sus marcas de RTBC, Sistema de Medios Públicos, se lanza el agua para recorrer el río Magdalena del Norte a Sur en su nacimiento, en una travesía que arranca de bocas de ceniza y termina en la laguna del Magdalena Medio del 20 hasta el mismo mes. Que emprendemos un proyecto convergente, ¿esto qué significa? Nosotros vamos a tener este universo narrativo que nos ofrece el río Magdalena, porque el río Magdalena por sí solo te ofrece una narrativa. Entonces esta narrativa va a estar dispuesta y la vamos a transmitir por los diferentes canales. Nos dimos cuenta que podemos llegar a más públicos y aprovechamos Señal Colombia, Señal Memoria, RTBC Play, Canal Institucional, Radio Nacional. Y cuando hablo de cada una de estas marcas, ustedes saben que cada una de estas marcas a su vez manejan formatos y productos diferentes. Los sitios a integrar este recorrido son los municipios de Plato y Banco Magdalena, Mompós en Bolívar, Barranca Bermeja, Santander, Puerto Berrío y Puerto Triunfo de Antioquia, Puerto Boyacá, La Orada Caldas, Ondas, entre otros. Nosotros Barranca Bermeja, con relación al río Magdalena, eran los puntos más importantes. Entonces sabemos la dimensión histórica y en esa construcción de país que ha sido Barranca para Colombia en esta relación con el río Magdalena. Inclusive es la única parada que contempla dos días en un sitio, generalmente estamos solo un día en cada sitio. Esa es la razón por la que estamos en Barranca, para llevarnos las historias que más podamos con relación al río. Es una expedición en la que participa un equipo de cerca de 40 personas y que busca que los colombianos se vuelvan a conectar con el mayor recurso hídrico del país. Renueven su amor por él y se apropien del cuidado y conservación.